En este tutorial te enseñaré cómo instalar Play Store en tu ordenador en tan solo unos sencillos pasos. No necesitaremos más que una PC y conexión a internet para poder disfrutar de Play Store y todas sus aplicaciones. Para instalar Play Store necesitaremos de un emulador y en este video nos vamos a valer del clásico emulador BlueStack. Así que para esto vamos a ingresar a nuestro navegador preferido y desde allí vamos a digitar la palabra BlueStack. Una vez que hayas digitado correctamente vas a presionar la tecla Enter y aquí vamos a ubicar la página principal de www.bluestack.com Le damos a dar clic, nos traerá a la página principal, aquí podemos seleccionar las versiones que nosotros queramos instalar. En este caso voy a optar por descargar la versión 10 que está aquí visible en el botón azul. Esperamos unos cuantos segundos y automáticamente el instalador se descargará en nuestro ordenador. Una vez que el setup se haya descargado correctamente cerraremos esta página y vamos a buscar en la carpeta de descargas el archivo que hemos descargado anteriormente. En mi caso tengo dos ya que lo tengo instalado y por ende me salen dos archivos que sería el setup y el acceso directo de la aplicación instalada. Antes de continuar con la instalación del emulador les recomiendo que desactiven el antivirus mientras se instala la aplicación para que no hayan errores durante la instalación. Seguidamente le dan doble clic al setup y siguen los pasos correspondientes para la instalación del emulador. El proceso de instalación es tan sencillo como instalar cualquier aplicación. Solo basta con seleccionar siguiente, siguiente y esperan el tiempo que sea necesario mientras se llena una barra de color verde y esperan mientras se abra la aplicación. Después de esto les saldrá la interfaz del emulador y ya tendrás Play Store en tu PC donde puedes descargar las aplicaciones que tú desees.